La 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 Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña Se llama Ernesto y tiene cuarenta años, trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado Alguien me diga si ha visto a mi hermana, se llama Antagracia igual que su abuela Salió de un trabajo para la escuela, llevaba puestos y una camisa blanca Ha sido el novio, el tipo está en su casa, no saben de ella en la policía Y en el hospital Por favor, el día y el día se ha visto a mi hijo, es estudiante de medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho ¿Quién sabes estar con cuando opinas? Yo no he tenido, no sé qué fuerza, patalón blanco, camisa raya Paso en que ayer Paso en que ayer La clara clara guiñore, se llama mi madre Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie Serán llevado de testigo Por un asunto que es nada más que el mío Y yo fui a entregarme, hoy por la tarde Y ahora vi que no saben, quién será ese hombre Anoche escuché varias explosiones Tiros de escopeta y de revólver Autos acelerados, frenos, gritos Echos de botas en las calles Toqué de puertas, que ya por Dios es el plato roto Estaba andando la telenovela Pero eso nadie vino pa' afuera Opa Nadie vino pa' afuera A donde van los desaparecidos Puscan el agua y los matos reales Porque es que se desaparecen Porque no todos somos iguales Cuando vuelve desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento Como se llaman desaparecidos Una emoción apretando por dentro Como se llaman desaparecidos Busca el agua y el rojo a corrales Porque es que se desaparece Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que lo traes al pensamiento Como se llaman desaparecidos Una emoción apretando por dentro 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 En la esta cuarta dosis ¡Gracias! 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 En laikle gestoria del niño que espera para cruzar el río, Y ese río oscuro, denso y duro Que no lo deja En una orilla el niño En la otra orilla la madre esperando Para ver a su hijo cruzar Y el río que no quiere Entonces el niño le pide, le ruega, le grita Llora Reza Y sabiendo que pierde Por el fracaso marcado en la cara Así como todos nosotros lo llevamos El niño le canta Al río Y le canta a la madre Que allí lo espera Y el canto cruza Cruza hasta el fondo y sigue Río Manzanares Déjame pasar Que mi madre enferma Mi madre me mandó a llamar Mi madre es la única estrella Que jura a mi porvenir Y si se llega a morir Al cielo me voy con ella 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 Y allí me quedo con ella A donde van los desaparecidos Busca Y vos querés que se desaparece Busca en el fondo del río Y luego en las piedras Niño Busca Una emoción apretando por dentro 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 ¡Gracias!